Horóscopo de Libra para hoy, 23 de mayo. Surgirán oportunidades profesionales muy ventajosas para el progreso que Libra necesita en su carrera. Será conveniente realizar planes más ambiciosos que permitan a Libra ver una mejoría en el trabajo y el dinero. Los nacidos bajo este signo del Zodíaco recuperarán hoy la motivación. Esta actitud le permitirá en estos últimos días del mes hacer nuevas cosas. En el amor, Libra estará en una etapa de renovación con su pareja. Aprenderán a disfrutar de cada uno y esto hará que Libra haga planes a futuro en su relación. Deberá vigilar y cuidar su alimentación porque los astros auguran para la salud de Libra una jornada bastante inestable. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.